Muy buena noche mi gente, por aquí estamos una noche más para traerle lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana lunes 6 de septiembre del 2021, dándole la gracia a Dios porque nos brinda la oportunidad de estar por aquí una vez más así que vamos a dar un saludo a todos mi gente, yo de la Argentina, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Chile, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela, México, Ecuador España, la gente de Florida, Tica de Florida, perdón, la gente de Florida Cuba, que juega a Florida por aquí estamos una vez más así que vamos a ver cómo no vas sigo saliendo ese 6-6 convertido como 9-9 República Dominicana huevo no seguro estamos así que vamos a ver el número de runner donde Número del día, la vibración que era 06, salió en Honduras. La base de ayer que era 82, 28, siempre he dicho los que se quedaran ahí, si no hago video hay que seguirlo jugando. Salí en Honduras 28. Así que nada señores, sin más pérdida de tiempo nos vamos para Argentina, la gente de Argentina. Argentina. Aquí vamos con el 0,9. 0,9, 90 Argentina. 39. 58. La gente de Nica, 81. 81, 18, Nica. 86. Está super marcado en la base como 6, 8, 6, 8. Y el 3003. Argentina, 0,9, 90, 39, 58. Nica, 81, 18, 86, 3003. La gente de Tica, 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 nos vamos con el 8, 8. Que es igual al 3, 3. Y el 0,2, 20. Que también está en la base. Están los dos. Está el 8, 8. Y el 20, 0,2. Que es la formación de la base 20, 48. Entonces, Honduras, 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 vamos con el 78, 78, 48, que está en la base, y 59. Honduras, 78, 4, 8, 5, 9, y que 8, 8, 8, que es igual al 3, 3, 3, 0, 2, 20. La primera nos vamos con el 96, 96, 69, 28. Aunque vieran 28, 8, 2, 96, 96, 9, 28, 8, 2. La suerte, la suerte nos vamos con el 28 también. 4, 2, 65, la suerte. Florida, la gente de Florida. 52, 25, 6, 9, 9, 6. Sigue fuerte ese 6, 9, 9, 6, que no ha salido. No ha salido 6, 9, 9, 6. Sigue fuerte. Principalmente en República Dominicana. Está dado derecho en la primera. Está dado en Florida como 6, 9, 9, 6. Sigue pendiente muy fuerte ese 6, 9, 9, 6, 9, 6, 9. Entonces, la gente de New York. 13, 31, 8, 8. 0, 8, 80. New York. Lo Teca. Está dado aquí también lo Teca. 96, 96, 0, 9, 90. 0, 9, 90. Lo Teca. 96, 0, 9, 90. La Leisa. 4, 1, 14, 60, 0, 6. Leisa. Leisa. 4, 1, 14, 60, 0, 6. Vamos a ver lo que son las combinaciones de 3. 7, 18. 3, 21. El 1, 21. El 2, 6, 2. Y el 6, 20. La combinación es de 3. Lo Palesito. 40, 6, 8. Salió 48, 6, 8. Cuidado con eso. Vieron que salió. Puse 48, 6, 8. En la base aquí. Separe 48, 6, 8. Entonces, 40, 6, 8. 0, 2, 62. 70, 31. 96, 7, 6. 96, 7, 6. No. 1, 2, 63. No. 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 vamos a conocer mi pronóstico mi pronóstico ahora mi pronóstico me voy con el 7007 96 69 31 13 ahí está 7007 96 69 31 13 de la base de la base de la base no hay con el 40 04 68 20 02 20 02 68 40 entonces los números del día el número del día 31 13 y 96 ahí están los números del día para mañana inicio de semana lunes inicio de semana ahí están los números del día señores 3196 los números del día van a salir siempre de aquí para que tengan una idea siempre van a salir van a salir los dos números del día que elijas van a ser siempre de mis pronósticos recuerden que la vibración es 70 0770 entonces la vibración la vibración 0770 77 0770 77 siempre le voy a poner la pareja fuerte la formación de la base la formación de la base es 2048 está así 22 veces 48 28 la formación de la base la formación de la base ¿como se calcula la base? 28 80 04 42 o con ese 28 está super marcado en realidad me gusta más que el mismo 20 que puse ahí entonces me queda como advertencia ese 28 número de advertencia 28 80 04 42 26 26 68 62 62 68 4 6 6 6 6 8 4 8 8 2 28 20 80 la formación es 20 48 así que ojo con ese 28 número de advertencia así que ya ustedes saben vamos a seguir compartiendo los videos señoras vamos a seguir compartiendo los videos suerte hasta un próximo